¿Pero la Faja está en producción ya? Sí, claro. Vamos a aclararlo al país. Usted sabe que sobre esto siempre hay especulaciones y está en producción hasta en producción. Fíjate, la Faja tiene una producción actual de un millón de barriles de petróleo. Tenemos un plan que anunciamos al país del plan Tricolor para llegar a un millón 156 mil barriles. En el año 2011. Sí, a finales de este año 2011 hemos tenido esa producción. Y nosotros tenemos unos horizontes estratégicos de producción que nos van a llevar a que en la Faja solamente produzcamos en el año 2019, produzcamos nosotros 3 millones de barriles. En ese momento nuestra producción nacional debería estar en 6 millones. ¿A qué atribuye las versiones que ponen a la Faja prácticamente como un desastre? No, lo que pasa es que las empresas transnacionales y sus representantes aquí en el país, la vieja PDVSA, la Cuarta República, habían subestimado esta inmensa riqueza de hidroqueoburos. Decían que esto era bitumen, que esto no era petróleo. En consecuencia comenzaron a abatir nuestro régimen fiscal, derrumbar nuestro régimen fiscal. Había que agradecerle a las transnacionales que vinieran a explotar con nosotros. Cobraban 1% de regalía, pues no podían cobrar cero, la ley no lo contemplaba. Cobraban impuestos que no eran petroleros, no pagaban impuestos y las transnacionales se adueñaron de la Faja. Por eso en el año 2007 el comandante presidente hace la ley de nacionalización de la Faja petrolífera y tomamos el control de todo ese entorno.